De igual manera aquí si usted logra ver también tenemos chile, nosotros lo llamamos chile cobanero y aquí nosotros pues acostumbramos usarlo ahí para nuestras comidas para que nos dé más apetito ahí para nuestras comiditas acá en Guatemala por qué no decir acá en Petén, si usted logra verlo pues ahí hay varios maduros, ya están a punto de cosecharlos y usarlos ahí para nuestras comidas es algo muy rico que nosotros deleitamos acá y igual sembramos nuestras matitas ahí para cosecha y igual pues también cuando se trata de venderlo pues igual aquí nuestros vecinos siempre lo buscan ya que se acostumbra uno por acá a consumirlo ya que la libra de esta clase de chile pues vale 20 quetzales la libra les presentamos también por lo tanto les invito ahí a suscribirse a nuestro canal El Petenero como les recalco siempre ahí tenemos muchas ocurrencias en nuestra plataforma de YouTube El Petenero les mostramos siempre lo que es agricultura, naturaleza, ganadería, deporte y de todo un poquito así que desde ya les digo bienvenidos a nuestro canal de YouTube El Petenero y por qué no decirles que se suscriban ahí a nuestra plataforma y ya pues regresando en manitas con limón manía japonesa y hasta convertido en helados la manía es para acá con otros es un producto que en cuanto está a punto de cosecha de ella le sacamos, lo molemos, hacemos atol y sale muy riquísimo si ustedes logran ver pues igual ya empieza a florear lo que usted ve acá esto amarillito pues ya es ya es la florcita que ya comienza la manía a dar punto de carga ya cuando la manía comienza a florear enseña de que de igual manera ya está comenzando a a tirar el fruto ya cuando madura y todo eso que queda amarillita la hoja bueno pues ya está a punto de arrancarla y pues ya la cosecha está lista para para la venta, aquí las tiramos a los mercadeos y ya está lista para distribuirse a diferentes partes todo lo que usted logra ver acá pues es es manía si logran verlo pues belleza de manía ya que las tierritas de aquí pues gracias a Dios están bien todavía mantienen abono no es necesario de echarle bonos orgánicos ni nada aquí a la pura fuerza de tierra algo natural algo que la verdad pues nos ayuda también para la salud porque todavía está fuera de químicos lo logramos todavía a la fuerza natural de la tierrita ya acá pues hace el corte la manía y acá está pues ya lo que es la milpa bueno así que les invito amigos a a suscribirse a nuestro canal de verdad les animo a les animo ahí a inscribirse a suscribirse ya que nuestro canal de youtube el petenero pues le tenemos muchas muchas cosas ahí grabadas así que invitados a suscribirse ahí a nuestro canal como el petenero invitados pues a suscribirse y les saluda aquí su amigo Antonio Pérez en facebook usted me puede encontrar ahí también como el ratoncito Pérez ratoncito Pérez es mi facebook por si usted quisiera ahí ver igual tenemos muchas cositas ahí en nuestro facebook así que que tengan buen día y gracias ahí por ver nuestro video a donde quiera que pueda llegar a personas ¡Gracias!